Yo no sabía que no había muro en toda la frontera. Yo pensé que ya existía el muro. Porque uno va a las playas de Tijuana y ahí está el muro saliendo hacia el mar. Que hasta yo digo, ay, pobrecitas ballenas. Imagínate, eres ballena y de repente dices, ay, estoy atado, más de verga, chocas contra un muro. Y no sabes brincar. ¿Qué está pasando? Y creo que les disparan desde un faro. Les disparan ballestas, así. Sí. Dicen, ¿por qué mataste a esa ballena? Dicen, porque traía un sombrero de charro. Oigan, hace algunos años alguien decidió hacer un estudio para saber en qué país estaban los hombres más pitudos del mundo. Se gastaron millones de dólares con esa intención. Y, spoiler alert, no fue en México, no mames. No fue en México. Yo supongo que de repente algún cabrón dijo, güey, necesito saber quiénes son los más pitudos del mundo. Espero que no fuera un pinche puto ninfómano, sino un científico que a lo mejor después iba a decir, voy a pedir la nacionalidad de ese país para después llegar con las nenas y decir, ¿qué onda, nena, yo soy de ese país? ¿Alguien sabe qué país es? El Senegal. El Senegal. En Senegal están los güeyes más pitudos del mundo. 23 centímetros, cabrón. 23 centímetros promedio. Eso es mucho pito para un cabrón. Es mucho pito para un cabrón. Yo no sé cómo hicieron esa encuesta, cómo se llegó a eso. Yo supongo que llegaban y le decían al senegalés, oiga, disculpe, ¿cuánto le mide el pito? Y el senegalés contestaba, Shacumba Wanda Bumba. Que en español significa 23 centímetros, hijo de su puta madre, estoy pitudísimo. Karma, carnal, calma. Pareces que ya tienes cara de ir a agarrar un avión al aeropuerto. Tranquilo, tranquilo. Yo no sé, les repito, cómo hicieron la encuesta, cómo llegaron a eso. Porque me parece curioso. Van a decir, el tío Robert, ¿por qué está hablando de esto? Está hablando de senegaléses pitudos en lugar de hablar del tema que es Viva México, cabrones. Allá voy, allá voy. Lo que pasa es que después hicieron un estudio donde le preguntaron a la gente, trataron de saber cuál era el país más feliz del mundo. Y México quedó entre los primeros lugares. México, cabrón. México, güey. ¡Uh, uh, México! A mí me suena raro. Para empezar, que no sea Senegal el país más feliz del mundo. Se me hace raro, güey. A lo mejor los senegaleses no son los más pitudos, sino los más mentirosos, güey. O sea, hay que ponernos pilas, güey. Porque si vuelven a hacer la encuesta, nosotros tendríamos que decir, o sea, si llegan y les preguntan, oigan, ¿cuánto le mide su pito? Ustedes contestan 25 centímetros. Publican la encuesta, sale que nosotros somos el más pitudo del mundo y no mames el turismo, cabrón. Bueno, pero me saca de pedo que dicen que México es uno de los países más pinches felices del mundo. Del mundo, sí. Seguramente, güey, porque nada te hace más feliz que subirte al metro y ver a niños de 10, 12 años sin playera, con la pinche espalda sangrando, aventándose sobre vidrios para que tú les des un peso, güey. Así de Suecia, güey, esto ustedes no lo tienen, ¿eh? Me imagino que llegaban con la gente y le preguntaban, ¿es usted feliz? ¿Es usted feliz? Y decía, sí, claro, soy bien feliz en este pinche país de gordos, güey. Porque México está bien pinche gordos, es un puto país. A lo mejor sí tenemos un pito de 23 centímetros, pero no lo alcanzamos a sacar, güey. Me preocupa, me preocupa que haya una guerra aquí en México. Güeyes, no vamos a caber en los uniformes, no mamen. Vamos a pelear con playeritas, cabrón. A ver, ¿quién maneja el tanque? Pues el que entre, güey, el que entre, güey. Pinche escotilla está bien chiquita, güey. Que lo maneje un niño de 10 años. ¿Por qué el niño trae vidrios en la espalda? No mames, güey. No preguntes, güey. Tú dale un peso, cabrón. Llegaban los encuestadores y les decían, ¿es usted feliz? ¿Es usted feliz? Claro, claro. En este pinche país de conformistas, porque hay un chingo de conformismo en este país. Güeyes, conozco godines que entran a trabajar a las 9 de la mañana, salen 9 de la noche, hacen hora y media su pinche trabajo. El fin de semana les preguntas, ¿te gusta tu trabajo? Y te dicen, sí, güey, porque tenemos microondas para calentar la comida. Güey, si le sigo chingando en 17 años voy a tener mi lugar de estacionamiento, güey. Si le sigo chingando y a los 60 años no me muerto de pinche diabetes por desayunar pan con Coca-Cola, güey, a lo mejor me va a alcanzar para comprar un coche y usar mi lugar de estacionamiento. No mames, güey. Ya... Bueno, bienvenidos a este especial de media hora con el tío Robert. Qué chingón, qué chingón que estar aquí. Tengo muchas armas preparadas por si el show no está saliendo bien. De repente, si ven que no salgo bien les voy a decir, a ver, díganme el nombre de una tenelovela ochentera o noventera y a partir de ahí yo digo una guarrada. Es un show que traigo preparado desde hace meses y aquí vamos a ver si funciona, pero a lo mejor no lo necesitamos, a lo mejor no lo necesitamos. He dado shows en muchos lados, sobre todo luego voy a dar shows privados porque soy una puta. Hay que tragar, cabrón, hay que tragar y no, no, no. No es fácil. La otra vez fui a dar un show al sindicato de LIMS, cabrón. Al sindicato de LIMS. 10 de la mañana me citaron, cabrón. 10 de la mañana llegué. Tenía que subirme a las 10 de la mañana. Era 10 y media y todavía no subíamos al escenario. No era mi culpa, sin embargo, la gente ya estaba así de ¡No mames! A ver, a ver, ¿a qué horas? A ver, a qué horas, ¿qué horas? ¡Muévanse, cabrones, muévanse! Salí el pinche escenario y lo primero que le dije a esos ojetos fue ¿neto? ¿neto, hijos de su puta madre? ¿Trabajan en el seguro social, pendejos? ¿No pueden esperar media hora, culeros? Una cuchara de su propio chocolate, pendejos, no mames. Mi jefa esperando siete putos meses, es un estudio para los ojos, güey. Media puta hora, güey. ¿No pueden esperar, pendejos? ¡Jos de su pinche madre, güey! Así fui a dar un pinche show al sindicato de gasolineros. Les dije, les voy a dar un show de una hora y les di nomás 40 minutos. ¡Bum, putos! Fui a dar un show a la Federación Mexicana de Fútbol, no les gustó, quedaron bien decepcionados y les dije, ¿qué se siente, hijos de su puta madre, güey? 7-0, culeros, 7-0, cabrones, neto. Fui a dar un show a Iguala, güey, fui a dar un show a Iguala para 100 pinches personas, güey. Nomás llegaron 57. No sé qué habrá pasado, mira, yo no pregunto, güey, yo solamente hago mi trabajo, güey, sin ningún pinche pelo. Gracias, Santo Padre Celestial por poner estos chistes en mi cabeza, güey. De verdad, gracias. La verdad, la verdad, yo estoy en desventaja, yo lo sé, pero para mí es un honor estar contra un profesional del roast, la verdad. Porque, ¿qué voy a saber yo si él creció con eso? O sea, su canción de cuna era puto de Molotov. Además, lo que yo llamo rosteo, él lo llama infancia. Estoy en desventaja. Ok, ok, por lo menos tuve cuna. A ti que te cantaban canción de caja con cobijas, o sea. Oigan, la verdad, me emocioné, me emocioné, estábamos en el camerino y de repente dijeron coral al escenario. Entonces, sí, me acerqué y le dije, oye, si te pago la copa de dama, ¿me dices tu nombre verdadero? Porque la neta, has de ser niña no deseada, porque tu mamá te puso nombre de teibolera de puerto, o sea, qué pedo. Ay, tío, creo que se mordió la papada. Este... Bueno, a mí la comedia del tío Robert, a mí la comedia del tío Robert me es igual que los tejocotes, güey. Pinche fruta culerísima. Culerísima. O sea, nadie en la historia de la humanidad se despierta diciendo, no manches, cabrón. Tengo unas ganas de ir al show del tío Robert, del tío Robert. Pinches chistes todos culeros, güey. Como los tejocotes, nadie se los quiere tragar. Ahí están arrumbados siete años y las bacterias quieren esas mamadas, güey. Le dices a la bacteria, mira un pinche chiste del tío Robert. No, chinga tu madre, déjalo ahí. Allá, caca, acá hay caca. ¿Qué? Interpretando mi comedia, está muy cabrón. Esa es mi rutina, por si no lo sabían. Oye, Coral, o sea, mira, no es por insultarte, pero la verdad, nunca vas a lograr estar en la portada de la revista ¿Quién? Si acaso en la revista de la portada ¿Quién? ¿Por qué? ¿Neta? Pues mira, yo tomé un curso con el tío Robert, la verdad, de stand-up. Dura dos días, pues en el cual se la pasa hablando de la carrera de otros comediantes y lo entiendo, lo entiendo perfectamente porque si hablara de su carrera duraría diez minutos. Tú podrías dar uno de dos segundos, pero está bien, no pasa absolutamente nada. Coralita, eres la única chica que conozco que sube fotos con poca ropa a Instagram y pierde un chingo de seguidores. Y es que Coralita, de esas nalguitas, o sea, ya parecen cobijitas de esas que dan en los aviones porque por más que las ofreces, tú dices, no, 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 esas madres ni calientan. Además, uno no sabe ni siquiera si están bien lavadas. El tío Robert tiene una rutina que ya lleva usando varios años y lo entiendo, lo entiendo perfectamente, de verdad, sí, sí, lo entiendo. Además, me asombra tantos años ahí con la rutina, me asombra sobre todo cuánto puede aguantar el peso del bastón del cojo feliz. Además, aquí en México hay un dicho que dice que hay más rápido un hablador que un cojo. Aquí lo vemos que no, aquí se desmiente, aquí tiene más éxito un cojo que un hablador. Coralita, no sé si lo sabías, eres lo que resultó cuando los integrantes de Panteón Rococó eyacularon sobre una estopa con tíner. Es que, Coralita, o sea, vete, mija, o sea, pareces de esas señoras que piden permiso en las oficinas para vender zapatos por catálogo, o sea. O sea, Coralita, te ves tan corriente que estoy seguro, seguro que en la puerta de tu casa dice, se aplican inyecciones y se viste niños dios. Último chiste, último chiste. El tío Robert tiene una rutina prohibida donde dice que tiene intimidad con una persona con síndrome de Down. ¿Qué de prohibido tiene eso, tío? No mames. O sea, además, todo el mundo sabe aquí que nadie en la historia de la humanidad se despierta diciendo, no manches, cabrón, tengo unas ganas de cogerme al tío Robert, al tío Robert. Ok. Último chiste, último chiste. Coralito, yo creo que has de ser un alebrije porque estás bien pinche rara. Fuiste creada en un pueblo, estás bien mal pintada y solamente un turista jubilado pagaría por llevarte a su casa. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central. Don't kiss me. Don't kiss me. Don't kiss me. Don't kiss you. Don't cheat me.